... Xodo es una empresa de ropa que llega a Medellín con una propuesta diferente y de alta calidad. Esta es nuestra invitada de hoy a Emprendiendo, historias de vida empresarial. Se nota la UPB, humanista, multidisciplinar e innovadora. UPB 75 años de formación integral para la transformación social y humana. Sandra es una barranquillera pujante que aprovechó que se vino para Medellín a estudiar en la UPB y puso en marcha aquí una franquicia del negocio que su familia tiene en la costa. La empresa nació hace unos 9 años más o menos. Empezamos en Barranquilla por el concepto que tenemos que es... O sea, somos especialistas en ropa blanca de lino principalmente y trabajamos todo lo que son guayaberas, pantalones y todos los derivados del lino como vestidos incluso para damas también. Contra líneas de negocio, Sandra y su empresa dieron inicio en 2011 a un plan de expansión. Digamos que dentro de esos tres enfoques, uno que es la ropa formal para fiestas, matrimonios, bautizos, una línea que es moda, especializados pues en ropa de hombre principalmente, aunque trabajamos dama también y trabajamos todo lo que es niño, también para los bautizos y primeras comuniones a través de la ropa de lino. Bordados hechos por artesanos cartageneros, telas importadas, innovación y diseño entre otros diferencian a Sodo en el mercado. La consigna es posicionarse en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga.